Si yo puedo ser mi Dios, juntito a vos yo lo sé Más que gritar y a mi fe Sol, para no después Sol, una luz de la pasión Ya nunca me verás como me miras Recompáñame la vida y esperándote Sol, una luz de la pasión Sol, una luz de la pasión